En las dependencias de la Municipalidad de Santo Domingo se comenzó a desarrollar un taller de capacitación para dirigentes de organizaciones territoriales y funcionales en el área rural y urbana. La finalidad de este taller es informar sobre los diversos programas, planes y líneas de acción que tiene del tanto el Ministerio de Planificación y el Instituto de Previsión Social y que esta información entregada puede ser replicada a los socios y socias de cada una de las organizaciones comunitarias de la zona. Hay una representante aquí del Ceremi de Plan que nos está indicando un poco sus programas. Tenemos también la visita de un representante del INP, también una exposición de parte nuestra del municipio con todo lo que es recolección de basura y control de perros vagos. Así que la verdad que tenemos un día completo lleno de capacitaciones para todas las directivas de los sectores urbanos y rurales, así que muy contentos, hemos contado con una gran participación. La jornada informativa también contó con la presencia de Marcela Galvez, coordinadora del Sistema de Protección Social de la Ceremi Regional de Mideplan, que le impartió una charla sobre la generación de condiciones que brinden seguridad a las personas durante toda su vida, garantizándoles derechos sociales que les permitan finalmente reducir los riesgos de empleo, salud, educación y previsión, generando condiciones de mayor igualdad y oportunidades de progreso. En realidad las inquietudes, yo siento que hay como mucho desconocimiento y hoy día lo que hay que hacer es tratar de informar a la comunidad de la mayor forma posible. Esperamos de que el hecho de que ellos sean dirigentes realmente podamos tener una comunidad mucho más empoderada en realidad de lo que es el sistema y lo que es la ficha de protección social y su cambio. Así que tenemos muchas expectativas de lo que pueda ocurrir de aquí en adelante, de poder que ellos realmente sean transmisores de la política social al resto de la comunidad. A su vez, los beneficiados con estas charlas, los dirigentes de organizaciones territoriales y funcionales, también manifestaron su opinión respecto del taller desarrollado. Bastante interesante. Esperamos que la jornada más adelante sigamos aprendiendo cosas nuevas. Para mí, muy interesante. Así que llevo una buena información para infundirla en mi centro de madres, como siempre lo hago. El discapacitado no tiene trabajo, falta de estudio y creo que es súper importante que nos aclaren en ese punto para que podamos acceder con el puntaje que nos dan en el municipio al capital semilla que ahora justamente viene en curso. Una importante iniciativa municipal que pretende orientar de la mejor forma posible a los líderes sociales de diferentes comunidades de la zona para que a su vez ellos apoyen a su grupo más cercano sobre las materias de protección social que los ayuden en su vida diaria.